Y bueno chicos estamos aquí de vuelta en Momodora 2 en el capítulo número 2 y vamos a terminar de donde nos habíamos quedado en estas ruinas que parecen que estamos en no sé dónde Y vamos a terminar de matar estas cosas voladoras que a saber tú que son, a ver, a ver si te muere, a ver, y si me pega, genial, y si le doy todavía mejor, a ver Ni siquiera sé para qué le pego si no me va a dar nada, a ver ahora mismo no sé qué hacer porque estoy perdidísimo, a ver esta zona no la hemos visto Ok, para aquí seguimos subiendo, parece Ok, ahora tenemos que saltar esto, a ver No llego, ¿no? A ver otra vez, a ver No, no, no llego, vamos a buscar otro camino, no, no, pero es que no llego, a ver aquí abajo Supongo que por aquí, ¿no? Sí, 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 aquí tenemos que bajar, ahhh, me estoy bajando vida para lo estúpido, a ver, muérete tú también, muérete, ve Y me sigo bajando vida a lo estúpido, a ver Vamos a verificar todos los lugares antes de entrar a una zona que parece bien, así que vamos a quedarnos aquí, a ver A ver, y si me caigo A ver ¿Qué es esto? ¿Has conseguido un websharm? Es lo suficientemente fuerte para romper bloques Pero si hay, ya no nos habían dado eso, a no ser que podamos romper los bloques que están dando el inicio, ala, pero ir hasta allá, a ver Ala, me tengo que dar un vueltón, ¿qué dices? Listo Bueno, a menos conseguimos tickets, o los tickets esos que nos dan A ver, vamos a probar, a ver, aquí era, ¿no? Sí, aquí A ver Sí, pues al parecer sí, a ver, no sé, a ver, está bien, está bien, menos mal Menos mal, si no, ¿para qué bajar? ¿Y para qué venimos aquí? Ok, esto es este, nos da este, vida, vida, una vida más Ahora mismo tenemos cuatro Así que supongo que ahora podemos romper el de acá, ¿no? Exacto, a ver ¡Exacto! Bueno, ahora aquí a dónde vamos Esperen, 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 estoy viendo ahí abajo que me faltó completar una parte, a ver A ver, me faltó una parte aquí, me acabo de dar la cuenta Que quiero tener todo al 100%, ahora mismo ustedes están viendo ahí arriba que sale que el mapa, estoy en el mapa al 40% Ok, ahora sí, el mapa al 40% Y así que ahí, por ahí nos vamos a ir guiando cuánto falta para acabar el juego, así que no creo que falte mucho, la verdad Ponemos la campana, ¿no? A ver si pasamos, gracias Y al parecer llegamos a una zona oscura, ¿verdad? Creo que llegamos a unas catacumbas, algo así ¡Oh! ¿Un humano? Nighthaw, a ver, Nighthaw es como decir en chino, ¿no? Creo algo así como, hola, algo así, hola Mi nombre es Mai, vengo de un lijano país Ok O sea, dice Vengo por la misma razón Estoy aquí por la misma razón que tú La gente La gente o mi gente está amenazada por la fuerza maligna que viene de este templo Por alguna razón no puedo llegar a la fuente del mal Aunque 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 me pregunto por qué Pues Lo hace sonar muy raro, la verdad Porque No sé ¿Y esto qué hace aquí? ¿Una piruleta? What Ok, estamos en las catacumbas Genial Un gato Y que acaba de aparecer ahí Un fantasma Sí ¿Por qué todo tiene un ojo? ¿Qué pedo? A ver Bueno, sí, gracias Ah Genial Tocamos la campana No, no hay campana ahí, ¿verdad? ¿Dónde hay campana? Es que estamos muy abajo Hola Arriba o abajo Vamos abajo A ver si no me caigo de nuevo Ok Más gatos ¿Y qué es eso? No sé Todo tiene un ojo aquí, güey Tiene una manía el diseñador con los ojos Ok Más carta para más vida, supongo Exacto Eso no hace falta leer Porque solo te explica lo que haces Vamos Vamos Que bajé hasta Al parecer bajé hasta aquí Solo por Por una llavecita Por una llave, perdón Por una vida Así que ahora toca subir de nuevo No sé ni siquiera ¿Para qué hemos bajado aquí? Si hubiera una razón En concreto Pues genial Gracias Muchísimas gracias Maldito gato Uy Ah, me tocó Que estupidez ¿Qué es esto? Una pluma Has conjugido un Magic Fighter Ahora podrás saltar en el aire Con el botón saltar Uy A ver Oh Ok, esto es para Ay, ay, ay Entiendo, entiendo Si no me equivoco Creo que como al principio del mapa Teníamos para saltar dos opciones A ver Lo pongo con el mouse Si es que pueden ver el mouse Si no estoy aquí como idiota Moviendo el mouse A ver Podemos ir a esta zona para saltar La que está aquí Que no podíamos saltar Y aquí Que eran doble bloques Y saltar arriba Aquí estoy viendo un hueco Menos como esa Así que Lo de los cuatro No es tan complicado Ok Gracias ¿Qué hacen estos gatos aquí? Chingados Están los gatos Los ojos Y regresamos a Angelus Ok Que supongo Que salimos Por ¿Dónde salimos exactamente? Ah Uy, casi me caigo Uy Ok, ok Llegamos a esta zona Primero Me gustaría ir A ver A ver El ojo no me va a hacer nada No me va a hacer nada Tiene un rango A ver Ahora podemos ir Vamos a ir en orden Uy Me salió el mensajito este De presionar chips Que pedazo Ok Si, vamos a esta zona Ah A ver si me caigo Ay Que estupidez Vamos a hacerlo rápido Ay Ay Ah Me bajé mucha vida Lo bueno es que aquí hay campanas Como odio estos ojos ¿De dónde chingados salieron? What A ver Gracias A ver No me importa que me peguen La verdad Porque hay como Como digo Hay una campana más adelante Que si no me equivoco A ver Primero vamos a picarle Y luego Ah no Pero ya tengo vida acá Pero primero voy a guardar Porque si no se me sirve el juego Y tengo que hacer todo de nuevo Gracias Vamos A ver Vamos por aquí O nos vamos por el otro lado primero Vamos por aquí primero A ver Ok Ok ¿Qué es esto? Ok No Mobs Ya Parece que ya cambiamos Ya no estamos en el mismo lugar Creo que ya parece que estamos entre comillas dentro del castillo Si es que es un castillo Claro Ah mira Acá está de vuelta Pero Pero antes de hablar con ella Me gustaría ir este Al otro lado Antes de hablar Porque parece que es otra zona Si parece que es otra zona Así que antes de hablar con esa persona Vamos a ir al otro lado Vamos Que no creo que No creo No estaba tan lejos ¿Verdad? No No Exacto Pasábamos Pasábamos de Angelus Y nos metíamos a otra zona Exacto Al santuario Algo así nos metíamos Donde habíamos empezado principalmente Así que primero quiero verificar Que hay en esa zona Y luego regresar Para ver que hay Ya parece que hemos avanzado muchísimo Ya tenemos el doble salto Hemos desbloqueado una nueva zona Ya tenemos esto para romper los bloques No sé que más nos puede faltar La verdad A ver Acuye un cofre ¿No? Ok Ok Hemos venido por un cofre Una vida más Mira cuánta vida tenemos Así seremos inmortales Eh Sí Esto sí De la carta Que te dice que Que tengo una vida más Uy Que mareo A ver A ver A ver A ver ¿Cómo llego yo ahí? Sé que tengo el doble salto Pero tampoco Tampoco salto tanto A ver O tal vez sí A ver Ay Ay Qué tontería Qué tontería Ah En una parte fácil Estoy aquí No puede ser A ver Gracias No, no llego ¿Cómo llego ahí yo entonces? O sea, acá hay un camino A ver Ay Ay Yo paso a matar a los jefes La verdad Se les puede esquivar básicamente Bueno, bueno A ver si te pegan Ok Ay, aquí se llega Jeje Jejeje Ahí Nada Listo Llegamos Es que a ver Ahora sí ando un vueltón Creo que Este Por donde yo estoy yendo Conecto con el otro lado Así que supongo A ver Que creo yo Porque si no Me estoy dando un vueltón A ver Exacto Y estamos aquí Pero en la parte de arriba Ok, ok, ok Vamos a ver si conectamos Con el otro lugar What Ah, sí, un mob What Creí que era Este Un NPC What Y tenemos un cofre Increíble Y más vida todavía ¿En serio? ¿Cuánto vida vamos a tener Aquí en el juego? Y sí Como dije Anda, aparecieron Los mobs A ver Este qué hace No hace nada Es como el ojo Ese que te sigue Es algo que este es un murciélago What Y esta es la azafata Listo Y una campana Excelente Bueno, creo que hasta aquí Voy a dejar el gameplay Sé que me he pasado algunas partes Pero ya investigaremos En el otro episodio Sé que puedo ir arriba A ver Primero quiero ver Que hay aquí A ver Sí, hay más cosas Ok, bueno chicos Espero que les haya gustado Este gameplay Ya estaré subiendo La tercera parte Seguidamente del 2 Obviamente Este ya lo estoy subiendo Hoy o mañana No sabré cuándo lo estaré subiendo Pero lo estarán viendo Mañana Así que bueno chicos Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este gameplay Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós